Lo que yo le puedo decir, solamente se atendió, bueno, el accidente, no sé cómo sería ahí, la verdad no supo quién tendría la culpa, y eso ya es la autoridad de estos petentes. Lo otro, pues, se atendió el muchacho, supuestamente iba manejando, pues no sabemos si sí o no, pues sí acompañaba con un momento que recogieron, recogieron la tercera con, pues, le estaba, no sé si el padrastro, papá, no sé, la verdad, sí no sé, y eso fue lo que se atendió. No, no hay ningún silencio, ni nada, todo se ha hecho todo el momento, a través de las autoridades competentes, que es el inspector de policía, que es el que atiende ya el, como, el de tránsito, en el municipio, pero ahí sí ya hasta ahí uno llega, porque uno solamente atiende los primeros auxilios y ya brinda a la paciente que fue detrás, al menor de edad que, al hospital. ¿Cuando ustedes llegan, qué escena encuentran en el lugar? Pues, los dos vehículos chocados. Y las personas que se encontraban heridas, ¿quiénes eran? Pues, el momento, el muchacho, el que estaba con hematomas, traumas, y se trasladaba para, para el hospital, a media cuadra del hospital, a una cuadra estaba del hospital. ¿Y los golpes, en qué partes, en qué estado? No, no sé, porque los muchachos fueron los que atendieron. Yo llegué, güey, ya después, a mirar qué lo había sucedido. La verdad, no sé, porque cuando yo llegué, ya había entrado el muchacho al hospital. ¿Y es posible tener un reporte de ese comandante? Pues, lo que yo le estoy diciendo, porque no hay más reporte, así ya, no le digo, las, más informes profundos, ya no le digo, respecto de policía. Sí, pero de pronto, ¿y ustedes cuando hacen, quizás por las lesiones, los golpes en qué, qué tan, qué tipo de las relaciones? Sí, él tenía hematomas en la cabeza, en el tórax, trauma, y golpe en la cabeza. Eso es lo que más manifiestan los muchachos, hasta ahí también. ¿Sólo él era el único lesionado? Sí, y el rector, pues, parece que, cuando yo llegué y le tomé los datos, le dije, por eso, se va a llegar al hospital, yo, que no, que no quería llegar al hospital, solamente me mostró uno. Tenía un golpecito en la cabeza, pero no era más, así como, que llamamos vulgarmente, un chichón. no es más ya lo otro ya es autoridades a nosotros, no simplemente nos pete solamente atender el personal herido y para el hospital ¿en qué dirección fue eso, comandante? eso fue calle sexta con carrera doce doce, doce, trece sí, doce con carrera doce sí, esquina las personas lesionadas con qué, como era accidente de tránsito, con qué seguro fueron atendidos no sé lo que le diga sin mentira porque ya es cuestión de allá interno del hospital que si lo atiende con un seguro con un SOA o con la EPS así ya, mirarán, cómo atienden ellos allá listo, comandante sí, sí 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 sí